Estamos con Rubén Crayó, coach de C1MASA con Afanion, visita histórica al Wisdom Center. ¿Cuáles son los sentimientos de la plantilla y del cuerpo técnico ante el partido tan importante para Víctor García? Bueno, lo primero que quizá llegamos no en el mejor momento a nivel físico, ¿no? Ya un poquito con la barra de energía pues un poco baja y con jugadores, bueno, tocados y que serán bajas para el partido del domingo. Pero bueno, en cuanto a ilusión yo creo que, vamos, con una mochila repleta, con muchas ganas de disputar un nuevo partido en la Leporo y sobre todo, pues como bien has dicho, en un hecho histórico para el club, para el pueblo de Almanza y en el que, bueno, pues con los efectivos que tengamos pues vamos a intentar hacer un partido, bueno, en el que podamos competir en el que seamos valientes un poco, pues marcando un poco nuestra seña de identidad y en el que, bueno, intentemos sobre todo, pues disfrutar del partido y de ponerle las cosas muy difíciles a un equipo como el Estudiantes. ¿Cómo le metemos a mano a Estudiantes? Un equipo con el potencial del conjunto madrileño, ¿cómo el que Almanza puede crear el juego? Bueno, es complicado, ¿no? Ante equipos, bueno, pues de esa dimensión y de ese nivel en todas las posiciones, tanto individual como colectivo, en la dirección del equipo por un entrador, bueno, pues para mí un referente como Jota Cuspinera, pues es complicado, ¿no? Es complicado, además, son uno de los líderes de la competición con seis victorias y una única derrota que tuvieron en Juaristi hace tres semanas. Es un equipo muy compacto, es un equipo que tiene, pues como decía, mucho potencial en todas sus líneas, porque tienen dos bases, pues como Fajano y como Arroyo Varela, pues de mucho nivel, una línea exterior, pues con jugadores como Johnny D, un referente en la competición, como Edwin Jackson, un jugador referente en la Liga Endesa, Javi Virán, que está lesionado, y luego en el juego interior, bueno, pues un equipo, pues de muchísimo nivel, muchísimos kilates, que pueden jugar por tres bajos, pueden jugar a campo abierto, como Poirier, como Diurisic, como Felipe Dos Anjos, o como un histórico como Nacho Martín. Entonces, para nosotros, bueno, como siempre he dicho, con el máximo respeto a nuestros rivales, vamos a intentar focalizar una vez más trabajo en lo que es el CBA, en intentar, bueno, pues ser valientes. Creo que, bueno, esperar a que ellos fallen va a ser complicado, porque, bueno, tienen, bueno, pues muy pocos errores, y como colectivo, al final, son un equipo grande, y aunque yo creo que no han llegado a su máximo nivel, sacan los partidos un poco, pues por ese saber estar, por eso de ser un equipo grande, por esa experiencia y por esa dirección. Pero nosotros vamos a intentar ser valientes, y, bueno, eso puede ser un arma de doble filo, nos puede salir bien para intentar creer en nosotros y poder tener, bueno, pues opciones de estar compitiendo, o al revés, ¿no? O puede ser que ellos, bueno, pues en ese control del partido, bueno, pues lleven un poco la iniciativa por donde ellos quieren. En ese aspecto, vamos a intentar ser un equipo valiente, como decía, que pueda jugar a campo abierto, que intentemos jugar un juego dinámico, ofensivo, en el que, bueno, veamos un poquito cómo tengamos las rotaciones, y en el que, bueno, intentemos seguir potenciando todas nuestras fortalezas y las pocas debilidades que tiene el rival, que es el Movistar Estudiantes, bueno, pues las podemos intentar atacar. A pesar de que, querido, me has comentado, que tipo, ya con un poquito de la energía un poco baja, dos victorias consecutivas, eso, imagino que hay de ganar a morar, y, bueno, ¿está todo el peso de los jugadores? Naturalmente, las victorias siempre compensan un poco, ¿no? En unas semanas muy duras. Hace una semana ganábamos, todavía no habíamos jugado en Lleida, y la verdad que esas dos victorias, pues nos han permitido un poquito, pues respirar, jugar con más confianza, y, bueno, a pesar de las bajas de Jalen Nesbitt, que, bueno, que no está recuperado, ¿no?, y de la lesión de Anthony Lee en el partido contra Melilla en los primeros cinco minutos, pues, como decía, el equipo va a ir un poquito justito de fuerzas, pero, bueno, yo creo que los diez jugadores que están, aunque tenemos algún que otro más tocado, pues, bueno, tenemos que poner toda la carne en el asador, como se suele decir, y intentar competir. El equipo moralmente está bien, vuelvo a repetir que es un equipo que trabaja bien en el día a día, que, a pesar de las circunstancias, bueno, estamos centrados, estamos intentando ser cada día un poquito mejores, y a nivel físico, bueno, pues intentar compensar esas debilidades que tengamos, esas bajas que tengamos, pues con más energía del resto. Al final, bueno, pues esto es la competición, todos los equipos tienen bajas, bueno, nos hubiera gustado poder ir con los doce jugadores, pero, bueno, con los que tengamos, a intentar hacer el mejor partido posible, que sea un pasito adelante, que sigamos creciendo, que sigamos mejorando, que sigamos sintiendo, y sobre todo, para mí lo más importante, que disfrutemos de algo histórico, ¿no? Que esto era impensable hace unos años, y así es como se lo he intentado transmitir al equipo. Que queramos competir es fundamental, que mantengamos ese espíritu nuestro es básico, pero que disfrutemos, que disfrutemos de algo histórico, en un Within Center, con casi 10.000 personas, con nuestra marea azul detrás de nosotros, y sintiéndonos orgullosos, llevando el nombre del pueblo a Madrid, pues yo creo que es algo que nos debe llenar, y que nos debe hacer y generar motivación extra. Dos autobuses, de aficionados, un tercero en el proceso, no hace falta motivar a la afición, pero, ¿tienes algún mensaje para ellos? Bueno, el mensaje es que lo disfruten, ¿no? Como vamos a intentar hacerlo nosotros en la pista, nosotros con la extra motivación de tenerlos al lado, y de saber que el Within Center de Madrid, pues habrá un pequeño grupo, pero numeroso y extra motivado de almanceños, y por nuestra parte, bueno, pues intentar, como decía, que se sientan orgullosos de nosotros, intentar hacer un partido en el que podamos competir, y que, bueno, y que la afición, bueno, pues disfrute, yo creo que de algo histórico para todo el pueblo de Almanza, no todos los días se juega en el Within Center, y no todos los días se juega contra un equipo como el Movistar Estudiantes, así que, bueno, ojalá se pueda repetir en muchas más temporadas, pero mientras tanto tenemos una cita el domingo, 12 y media, y espero que, bueno, que nos apoyen, que seguro, y que lo disfruten. Bueno, yo creo que este partido, como tú dices, es muy importante para el club, y para mí la verdad que también es un partido ilusionante, no deja de ser un equipo en el que estuve cinco años, que me acogieron desde que era joven, y poco a poco fui creciendo, y la verdad, pues eso, como te digo, muy ilusionado y con muchas ganas de poder disfrutar este partido. ¿Cómo ves al equipo de cara a este encuentro? Bueno, yo creo que poco a poco estamos viendo un equipo que va creciendo, que va haciendo las cosas mejor, y se va plasmando en la pista gracias a los resultados que estamos obteniendo. Entonces, bueno, yo creo que sabemos de la importancia de este partido, y bueno, yo creo que vamos allí con la intención de hacer el mejor partido posible, y quién sabe si poder llevarse la victoria. ¿Qué destacarías de Estudiantes? Un equipo tan potente y que ya lleva un buen inicio de temporada, ¿qué piensas que puede ser su arma más peligrosa? Bueno, al final no deja de ser un equipo que acaba de ascender este año, con la intención, como premisa principal, de ascender. Entonces, bueno, se han creado una plantilla muy larga, con mucha calidad, con muy grandes jugadores. Entonces, bueno, yo creo que decirte quizás algo puntual sería desmerecer al resto. Entonces, bueno, yo creo que tienen muchas cosas que hay que estar pendientes, y ya lo veremos. Pues nada, pues mucha suerte y que vaya bien el partido del domingo. Muchas gracias.